Y ahora las chicas de Interac nos van a contar un poquito, tienen un proyecto muy lindo para el Día del Niño, pero no me quiero adelantar, ellas te lo van a contar. Bueno, nosotros desde Interac vamos a celebrar el Mes del Niño y vamos a empezar el sábado 11 de agosto haciendo un cine inclusivo que el valor de la entrada va a ser un juguete, cualquier juguete usado o nuevo que quieran acercarnos va a ser la entrada. Lo vamos a hacer en la Casa del Pueblo de Dios, todavía no sabemos el horario, pero les vamos a informar para que puedan ir todos los que quieran porque va a estar muy lindo. Sí, también vamos a ofrecer un servicio de cantina a muy bajo costo para poder con esa plata hacer los demás proyectos para este mes. El objetivo de juntar los juguetes es el 18 de agosto hacer un proyecto que se llama la Cuadra de los Juguetes. En esta cuadra vamos a estar recibiendo donaciones de juguetes hasta completar la cuadra. Los juguetes también pueden ser usados, lo que sí pedimos que estén en buenas condiciones, los vamos a recibir de 4 a 7 de la tarde. Así que están todos invitados los que quieran donar juguetes para después repartir entre distintas instituciones. Y bueno, para terminar el mes también vamos a visitar el último fin de semana del 25 a algún barrio donde vamos a compartir una merienda y vamos a hacer juegos. Ah, y bueno, además está decir que si tienen alguna complicación para traer el juguete el sábado, nos pueden mandar nosotros por Facebook o Instagram y lo vamos a buscar o organizamos para ver cómo va a ser para llegarlo. Bueno, eso queríamos aprovechar el Día del Amigo para difundir, para contarles en qué estamos trabajando. Yo agregaría que mi agradecimiento a mis pares, a los socios de Rotary, a las mujeres de la rama interna, a las chicas de Interac, que verdaderamente hacen una tarea muy linda, muy interesante y siempre pensando en la comunidad. Solo me queda que las cosas que hemos por ahí pedido o contado, si alguien quiere vincularse con nosotros, llamarnos, contarnos, acercarnos cosas, usamos como lugar de referencia el domicilio del Banco Ortopédico, la calle Bernardino Esperanza, donde siempre hay gente y si hay quien ir a dejarnos alguna cosa, nos va a encontrar sin ningún problema. Y si no, contactarse con los distintos integrantes de Rotary. Así que, bueno, eso era todo. Muchísimas gracias por la atención y un saludo muy grande a la gente del canal y a todos los televidentes. Gracias por ver el video.